Gatica Sesión, parte 2 Acá con todo respeto En homenaje a Freddy Mercury Que en paz descanse guacho Acá de parte de La Marsa Ventura La verdadera Bueno, como no sé cantar en inglés Se lo cante castellano Yo era fan de Queen, pero nada Ahora la reina soy yo Se te quiso Willy, Willy Guacho, guacho Prendete Ese faso Faso Escuchando a Freddy Mercury Mi amor Yo te tengo un desea Que se yo Escuchando a Freddy Mercury Mi amor Yo te tengo un desea Que se yo Mi amor, bebé Te extraño No me busques lengua O pintabardo Mi amor Mi miel Te amo Acá me tenés Tocame el coño Willy, Willy Guacho, guacho Prendete Ese faso Faso Escuchando a Freddy Mercury Mi amor Yo te tengo un desea Que se yo Escuchando a Freddy Mercury Mi amor Yo te tengo un desea Que se yo ¿Sabían qué? Freddy Mercury Era de Virgo Pero no era Virgo Pero no era Virgo Él nació El 5 de noviembre Del año Mil Nueve Nueve Noventa y siete Noventa y siete Acá con todo respeto En homenaje A Freddy Mercury Que en paz descanse, guacho Acá de parte De la Marsa Aventura La verdadera La verdadera T Gaticas Producciones Hey yo Marsa Aventura DJ Flex